Y toda la creación se levanta para darte gloria con gozo Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama Que grande y bueno es Dios Su pueblo dice gracias, su pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Su pueblo dice gracias, su pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Porque grandes, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén. De tal manera el mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, fueron, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. De tal manera el mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias, por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias, por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición. 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 Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Amor sin condición. Dígalo gracias. Dígalo gracias. Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición ¡Gracias! Y gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición ¡A su nombre! Amor sin condición ¡Aleluya! Dele fuerte esa ofrenda de palmas al Señor Él es maravilloso Él es poderoso Y hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Y hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Puede dar un grito de júbilo ¡Aleluya! Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en tu casa Señor Porque tu Espíritu Santo está aquí Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar Hay libertad en la casa de Dios Hoy, libre soy Así es Señor Somos libres en la casa de Dios Somos libres en tu nombre Somos libres para darle gloria y honra Al Rey de Reyes Somos libres para exaltar tu santo nombre Alábelo y adórenlo Y adórenlo con libertad en esta tarde Dígale tú eres santo Tú eres santo Tú eres poderoso Amén Aleluya Gracias Señor Le damos a ti toda la gloria Que hermoso Que hermoso es alabar su nombre Levante sus manos al cielo Yo quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Ven y llena este lugar Con tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Dígalo quiero Quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Ven y llena este lugar De tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Yo quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Ven y llena este lugar De tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí Creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí En mí En mí En mí En mí Recibe toda la honra Precioso Hijo Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Oh yo quiero levantar a ti Oh yo quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Ven y llena este lugar De tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí Creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí En mí En mí En mí En mí Recibe Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Legends Jevoor de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Te PUBG Recibe todo la honra ¡Así Ama! Recibe todo la honra Te glorifico Te bendecimos Te bendecimos Levantamos nuestras manos Ante tu trono de gloria Te damos a ti el honor Te damos toda adoración Señor De todo corazón Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Tengo hambre de ti Transformame Haz derribar lo que no te agrada Escribe una historia Diferente en mí Fórmame en el silencio Que todo sea nuevo Y venga de ti Oh Señor Reboza Mi copa Mi copa De ti Oh Señor Reboza Mi copa Tengo hambre de ti Transformame Transformame Oh Señor Oh Señor Reboza Reboza Mi copa De ti Oh Señor Oh Señor Reboza Mi copa Mi copa De ti Reboza De ti Reboza En tu amor Reboza Dígale al Señor Dígale al Señor Con todo su corazón Reboza Mi copa Reboza Mi copa De ti Reboza De ti Tu presencia Inúndanos 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 Señor Inúndanos 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 Señor Inúndanos, 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 inúndanos Señor Inúndanos, 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 inúndanos Señor Inúndanos, oh Señor Reboza mi copa de ti Señor, reboza mi copa de ti Inúndanos, levanta tus manos al cielo Inúndanos, inúndanos, inúndanos Señor Inúndanos, inúndanos, necesitamos Inúndanos de tu presencia Inúndanos Señor Inúndanos, inúndanos Señor Inúndanos, inúndanos Señor Inúndanos, oh Señor Inúndanos, oh Señor Reboza mi copa de ti Inúndanos, oh Señor 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 Santo, santo, santo Adoramos Señor Adoramos Señor Que hermoso es estar adorando Y alabando el nombre de nuestro Dios Inúndanos de ti Señor Que eso es lo que deseamos Ser inundados por tu presencia Ser llenos del Espíritu No os embriagueis con vino En el cual hay disolución A ser llenos del Espíritu Santo Del Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Gracias Señor Te bendecimos y te damos gracias Levanta tus manos un momentito Dile, te damos gracias Señor Te bendecimos Jesús Se bendecimos Señor amados Te damos todo el honor Y toda la gloria a ti Solo a ti Porque solo tú eres digno De recibir el honor y la alabanza Por los siglos de los siglos Amén Señor y Amén Le damos aplauso de agradecimiento Al Señor Gloria a Dios Bendito el nombre del Señor Que bueno verlos hermanos Espero que estén bien Que estén contentos Ya este es el segundo servicio Con ustedes Si verdad El segundo servicio Que hemos estado llevando Ah nos da mucho gusto Vea la mano a ver Gloria a Dios Aleluya A todos, a todos Ya la vez pasada No se cuantos no había visto Pero bienvenidos todos, todos Levanten la mano los que no habían venido al culto Del domingo a la tarde Ok, ya todos habíamos venido Hola hermana Vero que está aquí Por eso lo estoy saludando Tome su lugar por favor Gracias por ver el señor Gracias por ver el señor